Iniciamos nuevamente transmisión aquí a través de Mastakwondo.com en el Facebook Live en donde tenemos la semifinal, la otra semifinal de la categoría de menos de 68 kilogramos que enfrentan a Rusia contra Gran Bretaña en este caso Sindem de Gran Bretaña ante Denysenko pendientes de la transmisión nuevamente a través de Mastakwondo.com líder mundial en información sobre taekwondo a esta hora del día donde quiera que nos sintonicen comenten para poder saludarlos y compartan esta transmisión para que más familia del taekwondo mundial pueda compartir con nosotros esta alegría del taekwondo, este evento que reúne a los 32 mejores de cada división de peso para competir en las series del Gran Bretaña saludos a Romel Adrián de Bolivia ya se hacen presentes a través de esta transmisión en Mastakwondo.com Samuel nuevamente, Gabo Guevara, saludos Gris Hidalgo así es la próxima semana también Mastakwondo tiene un equipo el cual está encabezado por allá por Laura Roca en Cochabamba así es, así es Romel Adrián habrá cobertura de parte de Mastakwondo.com en Cochabamba 2 por 0 el marcador en este momento a favor del competidor de Rusia, Alexei Denysenko que en este momento vence 3 por 0 a sus par al similar de Gran Bretaña saludos de Costa Rica, nos dice José Carlos Vargas saludos hasta allá, saludos a Edwin Swager por supuesto también 3 por 2 las acciones en este momento del primer round de la categoría de menos de 68 kilogramos a la cual ya espera Dai Hong Lee en la final, quien recientemente clasificó saludos a México con Felipe García quienes sintonizan esta transmisión a través del Facebook Live de Mastakwondo.com líder mundial en información sobre taekwondo primer round finalizado puede seguir los resultados Jesús ya está el link ahí en el Facebook de los resultados paso a paso de lo que ha sido este primer día del Grand Prix saludos desde Turquía nos dicen un saludo a Turquía saludos desde Toluca, México y a toda la gente que comparte ya con nosotros a través de la transmisión recuerden que pueden ingresar a esta transmisión en vivo el streaming a través de Mastakwondo.com y compartir con toda la familia del taekwondo mundial estos combates interesantes del primer día del taekwondo Grand Prix nosotros nos encontramos acá desde el foro itálico de Roma bastante lejos de casa pero siempre preocupados por llevarles a ustedes la mejor información, los mejores combates a través de Mastakwondo.com un gusto Jesús cualquier cosa y puedes compartirla con nosotros aquí en los comentarios 5 por 3 el marcador en este momento en favor descinden de Gran Bretaña 6 por 3 en el segundo round de este combate en semifinal en la categoría de menos de 68 kilogramos quedan pocos combates así que quédense con nosotros que vamos a llevárselos todos los que restan a ustedes a través de esta transmisión del Facebook Live 7 por 3 este combate cerrado combate entre los competidores de Rusia y Gran Bretaña durante este segundo round en la categoría de menos de 68 kilogramos masculino de la cual ya espera el primer finalista quien es Dai Hongli quien anteriormente venció en la semifinal al competidor de China Taipei más de 150 seguidores ya visualizando esta transmisión compartan con nosotros compartan con toda la gente a nivel mundial este enlace para que puedan visualizar estos últimos combates del día porque ya nos encontramos en semifinales Más aparece Finalizado el segundo round. En este momento se encuentra 7x7 el marcador entre Rusia y Gran Bretaña. Este combate de la categoría de menos de 68 kilogramos masculino. Igualmente, Allen, puedes ver las gráficas de competencia que ya están publicadas en maztaekwondo.com en donde puedes ver qué día compite tu participante preferido. Saludos hasta Michoacán, México, a través de Jesús Israel León, que sintoniza la transmisión de maztaekwondo.com Listas para reiniciar las acciones de este tercer round de la categoría de menos de 68 kilogramos masculino. Compartan esta transmisión y comenten para que nosotros podamos saludarlos a través de la transmisión de maztaekwondo. de esta transmisión de maztaekwondo.com Por supuesto, Emanuel Vázquez, un saludo para ti que estás pendiente de esta transmisión de maztaekwondo.com Gracias por estar siempre atento Y ahora en este momento a través de maztaekwondo.com Acá en el foro itálico de Roma 9 por 9 este tercer round Están faltando 50 segundos para finalizar este combate Combate muy estratégico, muy táctico Cerrado entre estos competidores de Rusia y Gran Bretaña Esta es la semifinal, Akhbad Exactamente, Puerto Rico, Indahau, Cecilio Saludos hasta Puerto Rico 12-9 a favor de Alexey Denisenko 16-9 en esta combinación de técnicas Ha subido el marcador en favor del ruso A falta de 5 segundos para finalizar este combate Siendo el ruso quien se postula para pelear La final entre Daehong Lee Quien ya le espera A falta de nada Exactamente, ahora finaliza este combate Que verá una final entre Rusia y Corea Estén pendientes porque ya venimos Con la siguiente semifinal Excelente Saludos desde Costa Rica A Olga Fonseca Seguimos con más